muy buenas tardes para todos bienvenidos todos a la sede de la conferencia episcopal de Colombia a este encuentro nacional de directores de emisoras católicas con ese nombre tan sugestivo y hacia un lenguaje de reconciliación y paz en las emisoras comunitarias precisamente en este mismo recinto nos reunimos todos los obispos de Colombia dos veces al año que saben en febrero y en julio normalmente la primera semana para compartir la vida compartir el ministerio para reflexionar sobre nuestra labor evangelizadora como depositarios que nos sentimos de la buena nueva de la salvación analizamos continuamente las diferentes realidades que vive en nuestra patria invocamos la asistencia divina para que nos permita no solo iluminar adecuadamente sino también vislumbrar caminos para que nuestro actuar en las distintas jurisdicciones de nuestra nación se experimente y se difunda la misericordia divina muchos se preguntan por qué ha permanecido la iglesia ya por más de dos mil años porque en medio de un parís un país con tantas situaciones complicadas y con tantos avatares de la iglesia en medio de un cambio de época de cambios nosotros aquí en nuestra nación encontramos que la iglesia sigue ocupando uno de los lugares más importantes y de mayor respetabilidad entre la gente indudablemente que no hay sino una sola razón y es porque la iglesia ha sido creada por el mismo dios es el quien la sostiene la conduce y la fortalece continuamente la misión de la iglesia nos ha sido entregada por el mismo dios y consiste en hacer presente en todos los tiempos en todos los lugares en todas las épocas la misericordia divina no es otra nosotros la razón de ser de nuestra iglesia y es que no podemos entender la vida la vida nuestra la vida de cada ser humano de cada compatriota nuestro si no aceptamos que la vida proviene de dios que cada uno hemos salido de sus manos de su corazón que el único deseo por decirlo así que tiene dios es que cada uno de nosotros alcancemos la verdadera la felicidad y él nos ha señalado el camino es permaneciendo unidos a él relacionándonos con él es decir participando de su amor de su misericordia es el plan originario de dios para toda la humanidad es maravilloso cuando nos detenemos nosotros como lo hemos hecho seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí a contemplar y a profundizar las sagradas escrituras y descubrir cómo cuando el ser humano hombres y mujeres se alejaron de él el mismo dios llevó a cabo todo un plan de salvación él como protagonista principal de la historia no se cansa de buscar a la humanidad para comunicarle su amor porque al ser creados a imagen y semejanza de dios que es amor lo único y ojalá nunca lo perdiéramos de vista lo único que le da sentido a nuestra vida y que podamos alcanzar la verdadera felicidad es el amor de dios a veces nos distraemos en tantas realidades en esta vida analizando cuestiones sociales cuestiones psicológicas de todo tipo que nos podemos desorientar y perder el verdadero horizonte de la vida cómo nos duele entendiendo esto contemplar las difíciles circunstancias por las cuales atraviesa la humanidad y muy particularmente las situaciones de violencia que vivimos nosotros aquí en nuestro país cómo podríamos quedarnos cruzados de brazos como simples observadores no sólo ante la muerte violenta de tantos hermanos nuestros sino ante una progresiva polarización de nuestro país fruto del odio del resentimiento y de una aparente incapacidad de perdonar a quien nos ha ofendido el misterio del plan de salvación de dios no puede hacernos olvidar de la grandeza de nuestra vida ni de la confianza que dios deposita en cada uno de nosotros es impresionante descubrir cómo dios lleva adelante su plan de salvación por medio de los mismos seres humanos en otras palabras ninguno de nosotros somos un cero a la izquierda dios cuenta con nosotros para que colaboremos en su obra salvadora muchos cuando contemplan todos los males de la humanidad en medio de su desesperanza movidos por una cierta incredulidad preguntan dios dónde estás y digo una cierta incredulidad porque si de verdad creyeran en dios en dios que es amor en dios que nos ha creado en dios que cuenta con nosotros no sólo harían suya la pregunta de dios a caín después de la muerte de abel dónde está tu hermano sino que además se preguntarían señor qué debo hacer qué puedo hacer por ti ante todo esto que inquieta mi corazón espera de mí la verdaderas preguntas que deben brotar de un corazón creyente que era dios que esas sean las preguntas que nos hagamos cada uno de nosotros cada día que sean las preguntas que nos hayan motivado a venir precisamente a este encuentro nacional de directores de comunicación de emisoras comunitarias porque de eso se trata este encuentro que puede reflexionar juntos sobre el papel que como comunicadores estamos llevados a realizar en el aquí y en el ahora que nos ha correspondido vivir cómo no voy a recordar en este momento al escritor orador y político anglo irlandés muy famoso e influyente en el siglo dieciocho Edmund Burke quien en los años previos a la revolución francesa refiriéndose a la prensa escrita la llamaba el cuarto poder tras el ejecutivo el legislativo y el judicial hoy nos encontramos ante los medios de comunicación mucho más poderosos todavía no sólo por la extraordinaria influencia que ejercen rompiendo todo tipo de barreras de lugar sino porque en muchos casos no se limitan a reflejar la opinión pública sino que pueden incluso crear esa misma opinión pública y ustedes y yo sabemos lo que eso significa el gran reto de los comunicadores en medio de las difíciles circunstancias de violencia y polarización por las que atravesamos desde un punto de vista ético como corresponde a un verdadero profesional de la comunicación está en influir positivamente la opinión pública para crear un ambiente de reconciliación salvaguardando eso sí la verdad y sin llegar a convertirse en lo que se llaman idiotas útiles de cualquiera de los polos de confrontación nunca será fácil en nuestra sociedad tan polarizada tan llena de odios y resentimientos ser un instrumento eficaz para restablecer la concordia que se nos presenta a veces tan esquiva ya el señor jesús nos previno diciendo mirad que os envío como corderos en medio de lobos por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas como en todo proceso de comunicación además de los medios utilizados y de la creatividad para llegar al corazón del receptor con el fin de llevarlo a un cambio de mentalidad que se traduzca en relaciones relevantes siempre será fundamental el lenguaje utilizado cada una de las emisoras radiales en las distintas regiones de colombia son una oportunidad maravillosa para aportar al perdón y por lo mismo a la reconciliación y a la paz que todos tanto anhelamos en nuestra patria una vez más bienvenidos todos a este encuentro y que la reflexión y el trabajo de estos días redunden en la construcción de la colombia que todos anhelamos una colombia libre reconciliada y en paz muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.